¿Qué pasa, co? Camino despacio y vuelco lo que queda No atiendo, lo siento, voy a hacer lo que quiera Hasta aquí toca vivir Las hojas del árbol cayendo en la acera El tiempo pasa lento, volveré en primavera Si de nuevo naciera, lo haría de igual manera Lo saben de sobrar los amigos que me esperan Tuve que estará bien ser lo mejor eternamente Tocaba el día, no, yo miraba sus manos Volaban mi cabeza, sus pájaros tatuados Tuve que estará bien ser lo mejor eternamente Manta y suh, suh, suh Manta y suh ¿Qué pasa, co? Tocaba el día, no, yo ya no Tocaba el día, no, yo ya no Tocaba el día, no, yo ya no Tocaba el día, no, yo ya no